Despierto de este sueño eterno, mis ojos están muy borrosos Y solo quiero mirar hacia atrás y dejar esos días de pura ansiedad ¿Qué es lo que nos queda? El viento que solo nos observa El fuego quema y no parará, hoy siento sus llamas Y brillarán tus ojos en toda la eternidad Solo quiero escapar de esta fase de amor mortal Y las luces que paran de girar vuelven a palpadear En estas sombras yo solo caigo, no me puedo parar Creo que no pasará y mi vida se torcerá Mira, esto es así, es un defecto fatal Por favor, quiero escucharte, quiero escucharte Así duela, me lléra, me mate la distorsión y darme todo Solo tú podrás, solo tú podrás Y solo tú podrás, solo tú podrás Por favor, mira mi cuerpo, mira mi cuerpo El dolor que yo siento es mi única protección y puede iluminar Mi arrepentimiento que regresa y no se va No puedo vivir un minuto más sin ti Te daré todo mi mundo, es lo que quiero y es así No es suficiente el amor que es para mí Aunque llene el espacio que tú dejas ahí Me mata, me mata, me mata, amad Me quema, me quema, me quema, amad Me duele, me duele, me duele, amad Mírame, aquí me tienes, mi amor fatal Y las luces no paran de girar, vuelven a parpadear Solo quiero escapar de esta fase de amor mortal La belleza a lo lejos no para de emitir su realidad Serán sus ojos porque todo cae, sus alas quebradas La visión solo puede brillar si la alejas de tu egoísmo Y si despejas mi alma que guarda los sentimientos de mi amor Abrazaré la fe que hay en mí y no la soltaré jamás No puedo vivir un minuto más sin ti Quiero ver todo tu brillo iluminándome aquí No es suficiente el amor que es para mí En mis sueños yo lo siento, sé que estás ahí Me mata, me mata, me mata, amad Me quema, me quema, me quema, amad Me duele, me duele, me duele, amad No hay gente que pertenezca a mi amor fatal No sé si me arrepentiré, no sé si maldecido esté Y no importa si pones toda tu felicidad en mí Es mi alma que no se puede llenar así No sé si hoy lo soñaré, no sé si hoy lo desearé Que sane en mi interior esta herida cruel que no puede evitar crecer Y solo quiero tratar de evitar sentirme así Solo te quiero amar para acercarme a ti Mi fe es tan firme que no me voy de aquí Si la oscuridad me arrastra y cuando me voy a rendir No puedo vivir un minuto más sin ti Me daré todo mi mundo, es lo que quiero y es así No es suficiente el amor que es para mí Aunque llene el espacio que tú dejas ahí Me mata, me mata, me mata, amad Me quema, me quema, me quema, amad Me duele, me duele, me duele, amad Mírame, aquí me tienes, mi amor fatal En la eternidad Vía más fatal